Nuevo truco de dinero infinito en GTA V Online, míralo hasta el final ya que es sin ayuda, sin requisitos para todas las consolas. Pero antes de enseñaros el truco, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale me gusta al vídeo si tú juegas a GTA en 2022. Entonces, si sois pobres y queréis ser millonarios, podéis entrar a mi página web criticalgta.com que está abajo en la descripción y podéis comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas. Estos son los packs que tenemos y chetamos tu cuenta como las que vas a ver por pantalla que son cuentas que hemos chetado a clientes o con el curso puedes aprender a hacer esto sin baneo 100% seguro para todas las consolas. Y este es nuestro Instagram por si quieres preguntarnos algo, si quieres hablarnos, síguenos en nuestro nuevo Instagram que está aquí abajo en la descripción. Y bueno, después de esto vamos a comenzar con el truco ya que es un truco muy fácil, es un nuevo truco pero tendréis que hacerlo rápido porque los quitan súper rápido, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso sería meternos a una sesión por invitación y vamos a venir a un cajero ATM. En este cajero lo que haremos será buggear el dinero del juego y nos van a dar un millón de dólares. Así que lo primero que tendríamos que hacer es entrar al cajero e ingresar todo lo que tengamos en el banco, ¿vale? Yo como ya lo tengo todo ingresado no tengo que hacer nada. Vamos a poner reaparecer en última ubicación, muy importante, ¿vale? Después de esto lo que haremos será cambiar el conjunto o lo que sea para que se haga un auto guardado. Como veis abajo a la derecha se guardaría que la última ubicación es esta para reaparecer aquí. Lo que haremos ahora será unirnos a GTA Online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar, misión, robo de titanes. Y vamos a entrar a la misión. Ok, una vez ya se inicie la misión vamos a hacer los siguientes pasos. Tenéis que hacerlo todo paso a paso igual que yo lo hago y os saldrá. Os van a dar un millón y lo podéis repetir las veces que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en Mazebank desde el móvil en internet y vamos a retirar un millón de dólares. Bien, una vez retiramos este millón de dólares con el móvil vamos a ir al cajero de nuevo, ¿vale? Vamos a ir de nuevo al cajero ATM y vamos a ingresar este millón de dólares que hemos retirado. Así que, bien, le damos a retirada, perdón, a ingreso, que aquí me equivoqué, ingreso y lo ingresamos. Bien, esto ya lo hemos hecho así que lo que toca ahora será abandonar con el móvil, abandonamos la actividad. Y vamos a llegar abajo, ¿vale? Bajo la nube ya vamos a llegar a la partida. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos de nuevo en la partida. Vamos a ir con el siguiente paso que sería entrar a una actividad de Geralt, ¿ok? Vamos a entrar a la actividad de Geralt, de Simeon, de quien sea. Y vamos a darle a jugar. Vamos a iniciarla, ¿no? Ya estamos aquí en la misión de Geralt. En este caso puede ser de cualquiera de los que nos manda misiones por el móvil. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Retirar con el móvil un millón. Y después lo vamos a ingresar desde el ATM. Esto lo hemos hecho ya dos veces. Una vez en la actividad de robo de titanes. Y ahora otra vez en la actividad que nos hemos unido desde el móvil. Así que como veis ya hemos retirado el millón y ahora lo vamos a ingresar. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo no vayáis ya que ya estamos casi al final del truco. Ya estamos terminando, ¿vale? Una vez ya hemos terminado esto, abandonamos la actividad de nuevo. Y ya vamos a estar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar seguro ser. Vamos a solicitar una actividad a quien sea. Como veis yo no tengo ninguna porque me acabo de meter. Pero vamos a solicitar una actividad ya sea a Simeon, a Geralt, a quien sea. Geralt no nos la va a dar ya que hemos entrado. Pero Simeon, sí, por ejemplo, o hay muchos más, ¿vale? A quien vosotros queráis. Pero Simeon es el más rápido. Bien, vamos a solicitar la actividad. Ya somos seguro ser, ¿vale? Importante. Y ahora lo que vamos a hacer cuando nos envíe la actividad será abrir seguro ser e iniciar un trabajo VIP. Me diréis, ¿cuál trabajo VIP? Tenemos que iniciar el trabajo de cazatalentos. Bueno, como veis aquí ya tenemos la actividad, por lo que ya podemos hacer el paso de iniciar el trabajo VIP número 9. Porque a lo mejor en vuestro país se llama de una forma diferente, ¿vale? Es depende. Pero iniciamos el trabajo cazatalentos. Bueno, una vez que hemos iniciado esto, hemos abandonado la... Una vez hemos iniciado el cazatalentos, hemos iniciado la actividad desde el móvil. Y nos hemos salido, ¿vale? No la hemos iniciado. Pero ahora sí la vamos a iniciar. Y ahora vamos a darle a confirmar ajustes y jugamos. Es decir, lo que he hecho es iniciar el trabajo VIP. He metido la actividad que nos ha mandado en el móvil. Pero en el menú de configuración de la actividad la he abandonado. Y después he iniciado de nuevo. Y ahora lo que haremos será, pues cuando hemos entrado nuevamente, ahora sí la hemos iniciado, vamos a abandonarla normal. Y vamos a, para el paso final, entrar a la misión de robo de titanes. Y ahora vamos a conseguir ya este millón. Vamos a darle a configurar ajustes y la iniciamos. Espero que os hayáis enterado perfectamente. Es muy fácil seguir esto paso a paso. Y os van a dar el millón. Desde el móvil e internet vamos a retirar el millón por tercera vez. Y ya vamos a abandonar la actividad. Y si hemos hecho todo bien, nos estarían dando un millón de dólares al caer de la nube. Cerramos la actividad y al caer de la nube. Como veréis, nos van a dar un millón. Depende de vuestro internet, va a tardar entre unos 5 y 15 segundos. Así que gente, a disfrutar el truco. Suscríbete, like, activa la campanita. Y si quieres ser millonario sin trucos o aprender nuestros métodos para conseguir dinero y nivel, entra a nuestra web y compra un pack de millones que están en oferta por el DLC.